Flor y Canto presenta ¿Eres un amigo sincero? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Vida de el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 5 versículos del 17 al 26. Un día Jesús estaba enseñando y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él. Pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico, Amigo mío, se te perdonan tus pecados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar, ¿Quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién sino sólo Dios puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó, ¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico, Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos. Tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios y llenos de temor decían, Hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues seguramente, queridos amigos, que ante la pregunta que yo hacía, Si eres un amigo sincero, pues lo primero que tendríamos que descubrir es la sinceridad del Señor Jesús en la disposición de ayudar a aquel que está enfermo, aquel que está débil. Porque el contexto lo acabamos de escuchar. Para ver al Señor Jesús, habían venido de Galilea, de Jerusalén y de Judea. ¿Y quiénes habían venido? Los fariseos y doctores de la ley. De tal manera que era un momento, pues yo me atrevería a decir, tenso. Y el Señor estaba hablando con estos hombres encumbrados, que hay que decir, tenían fe, pero tenían la fe desde la concepción que ellos tenían de parte, la concepción que tenían de Dios. Y no se están dando cuenta lo que significa que el Señor Jesús pueda perdonar los pecados. Ellos tenían mucha claridad. Solamente Dios perdona los pecados. El hecho de que Jesús pueda perdonar los pecados significa que entonces Él es Dios. Exactamente. Bien, probablemente para que el Señor Jesús se evitara de problemas, podría no haber hecho ningún milagro. Pues bajaron a este individuo, llaman la atención, ahí está. Bueno, pues se lo llevan. O ahí quédate amigo mientras yo sigo hablando. No. La sinceridad, es decir, la decisión que el Señor tiene de salvarte a ti, de salvarme a mí, lo lleva a afrontar, a enfrentar precisamente estas autoridades que tiempo después lo llevarán hacia la cruz. Pero Él tiene un mensaje que dar. Él tiene un proyecto que manifestar. El proyecto del amor de Dios y el mensaje de la salvación para todos los hombres. De tal manera que la intención del Señor Jesús es purificar la fe de aquellos que habían hecho de su religión toda una serie de mandatos, de enseñanzas que en lugar de liberar al hombre y ayudarle a estar en presencia del Señor, propiamente lo oprimían. Bien, pues el Señor Jesús, yo por eso primero destaco la sinceridad de Él. La otra sinceridad que yo quiero destacar es la de los cuatro amigos que llevan a su amigo paralítico, que lo suben al techo de una casa, que abren un boquete en ese techo y descuelgan al amigo. De veras, tener una amistad así es una bendición. Búscale y seguramente que vas a encontrar como a tu alrededor hay amigos así de sinceros. Pero la enseñanza para ti y para mí es, ¿y yo soy sincero? ¿Soy tan sincero como estos hombres que me preocupo de aquellos que yo me digo que son mis amigos? ¿Y soy tan sincero como el Señor Jesús para demostrar mi amistad a pesar de que eso pueda traer algunas consecuencias negativas en contra mía? El Señor nos da muestra de cómo debemos vivir. Dios no solamente se contentó con crearte, con crearnos, sino que nos enseña también cómo vivir. Y bueno, está consciente de que a lo largo del camino, a veces por ignorancia, a veces por miedo, podemos no actuar de manera adecuada. El Señor Jesús nos invita a que siempre clarifiquemos nuestra mente, fortalezcamos nuestra voluntad y hagamos el mayor bien posible. Nunca se te olvide, Él es el amigo sincero que busca tu bien. Ojalá no pequemos, pero si pecamos, sabemos que el Señor nos levanta. Y cuando yo digo ojalá no pequemos, nuestra motivación para no pecar es porque nos sabemos amados por Dios, porque amamos a Dios y queremos asemejarnos a Él. Y hoy simplemente diría, queremos imitarlo en su sinceridad. Él es sincero por ti, contigo, ha dado la vida por ti, te ha salvado, te ha rescatado, pues nosotros sinceramente respondamosle a Él, siendo fieles a su palabra y esforzándonos en amarlo y darlo a conocer. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero, el Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. Flor y canto Santa María, Reina de la Paz